Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un contenido muy especial, abarcaremos temas muy interesantes, hablaremos de múltiples emuladores, así que ya saben el nuevo formato, pura emulación. Vamos directo al grano, yo me presento, yo soy Carlos Cosico Veraculor y es tu canal de emulación de Immortal Games. A partir de este momento presta mucha atención porque empezamos, vamos con las noticias. Y empezamos hablando del emulador de Play 4, Shaq PS4. Sinceramente los programadores se han lucido y nos muestran la evolución de este sistema con la compatibilidad. Es increíble ver que este emulador empezará a ejecutar títulos sencillos como lo que estás viendo a continuación y después de esto pasar a juegos comerciales ya ejecutables con una gran velocidad. Sinceramente, simplemente increíble. Por supuesto, tú mismo lo estás viendo en este momento, observa, analiza y saca tus propias conclusiones. Para terminar, Persona 4 actualmente muchos dicen que se pueden jugar de principio a fin. Y para rematar, sí, este juegazo, que muchos de ustedes estoy seguro que lo conocen, por fin ya es ejecutable. El título denominado Gravity Rush ya no presenta errores gráficos como lo hacía anteriormente. Y como puedes ver, ya puede ser disfrutable en este emulador. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con las noticias. Continuando con más información chicos, tenemos que hablar del emulador JGenesis. Para la gente que no sepa, estamos hablando de un emulador multiplataforma. Sí, así como escuchas, ejecuta múltiples consolas. Así que presta atención que te voy a compartir las últimas novedades. Escucha. Entre las novedades de esta nueva versión, tenemos ahora sí la posibilidad de poder configurar los controles a nuestro gusto, a nuestro agrado, ¿ok? De manera personalizada. Y guardar, por supuesto, ahora los estados de una manera mucho más correcta y adecuada por cada título. También nos mencionan que a partir de ahora, la ejecución del sistema Game Gear tiene soporte a una resolución 256x192, ya que antes solamente ejecutaba de manera nativa. También nos mencionan que hubo correcciones en Sega CD, en Game Gear, en la NES. Mejoraron su compatibilidad en cada sistema emulado. Hubo correcciones de textos con múltiples títulos, especialmente con la ejecución de la consola de Sega 32X. Para terminar, incorporaron un visor de memoria del vídeo y también incorporaron el famoso B-Synchronous para evitar el Shootering y el Pumping en el audio cuando el emulador está abierto. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Señores, continuando con más información, aunque algunos me están diciendo que estoy haciendo bullying a Nintendo, lo siento mucho, pero son noticias que están saliendo, ¿ok? Constantemente. Escucha. Sí, Pokémon Company y Nintendo están sufriendo de una manera brutal. Presta atención. Para la gente que no sepa, Nintendo es socio de Pokémon Company. Así que básicamente podemos decir que el sufrimiento es doble. Bueno, según lo menciona el hacker y el responsable, ¿ok? de obtener dichos códigos, lo que ha hecho este tipo es filtrar todo el código fuente de los siguientes juegos. Pokémon Let's Go Pikachu. Pokémon Let's Go Eevee. Pokémon Leyenda de Arceus. Pokémon Diamante Brillante. Y Pokémon Verla Brillante. ¿Qué quiere decir esto? Que no te sorprenda que en el transcurso de estos días, semanas o meses, estos juegos aparezcan de manera nativa en computadora. Y esto, por supuesto, sería un completo bombazo y una patada en las pelotas a Nintendo y a Pokémon Company. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Continuando con más información, chicos. Recuerden que estamos en el mes de terror y, por supuesto, no te voy a dejar con tu ración de títulos terroríficos de este mes de octubre. Escucha, te presento el título Dark World. Dark World literalmente es un juego siniestro, terrorífico, macabro y, sinceramente, el juego no está nada mal. El título es sombrío y estoy seguro que te va a dejar completamente con la boca abierta, así como escuchas. Ya que estaríamos ante un videojuego de terror y supervivencia, el cual te otorga una experiencia y una perspectiva de género surbió al horror completamente siniestra. Explora libremente durante el día un besto mundo, siempre cambiante, y luego atrinchérate en tu escondite para llegar la noche, rezando que no te pase nada al día siguiente. Así es Dark World, un juego que te va a traumar. La parte positiva, que puedes disfrutarlo tanto en tu dispositivo móvil y computadora, de principio a fin, completamente confirmado. Así que elige tu emulador de Nintendo Switch favorito y disfrútalo al máximo. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Señores, los fans lo han vuelto a hacer. Están creando un videojuego desde cero para PC llamado Paper Luigi de Marvelous Compass. Así como escuchas, y este juego estaría basado en el universo de Paper Mario. Y como puedes ver, el desarrollo después de dos años es simplemente brutal, genial e increíble. Observa, no pierdas de vista lo siguiente. Sí, como puedes ver, después de dos años, por fin lograron simular los escenarios del videojuego original. Y eso por supuesto es un avance increíble. Según su creador, están pensados desarrollar el título de principio a fin, para de esta manera otorgarte la mayor experiencia de Paper Mario, ejecutado en una computadora. Y bueno, como puedes ver, sí, literal, estos son los avances. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría jugarlo a futuro? Me encantaría saber tu opinión personal acerca de ese tema en la caja de comentarios. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Ok chicos, continuando con más información, tenemos que hablar de Mario Kart GT GP7. Sí, así como escuchas. Es un wrong hack que salió para la consola Nintendo 3DS. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, este título va a actualizarse e incorporaría novedades a su sistema. Presta mucha atención. Según nos menciona el creador de este videojuego modificado, nos dice que próximamente este videojuego tendrá soporte a chat, así como escuchas, para este videojuego. Y será funcional, por supuesto, de manera opcional. Y no afectaría tu jugabilidad en línea. También nos menciona que vas a poder gestionar a través de la aplicación externa para ejecutar en computadoras con sistema de Windows. Pero también quiero recordarte que este juego es compatible con Android, si te interesa, por supuesto. Para terminar, su creador nos recuerda que existen múltiples paquetes de modificaciones para este videojuego. El cual vas a poder añadir novedades a tu gusto personal y también personajes. Así que amigo mío, a partir de este momento ya estás completamente informado. Si quieres más información, no olvides visitar ctgp7ghack.io. Ahí encontraremos información acerca de este proyecto. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Señores, continuando con más información, tenemos que hablar de Sonic X Shadow Generation. Y bueno, para la gente que se ha preguntado si este juego funciona en Android, aquí te tengo la respuesta. Presta mucha atención. Para los fans del erizo azul y el erizo negro, escucha. Sí, el juego sería ejecutado en el emulador Sudachi. Y acá estás viendo las pruebas. Lo más interesante es que lo han ejecutado en un Snapdragon 865. Y según nos mencionan, en la descripción han usado los últimos drivers de Kinchi en su provisión 11. Y han mencionado que la experiencia ha sido agradable. Eso sí, presentaría algunos errores en la versión de Android. Porque en la versión de PC no he visto nada, pero en fin. A partir de aquí, dependerá de ustedes. Yo solamente estoy mostrando que hay algunas imágenes. Así que, cada uno que saque sus propias conclusiones. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Y para finalizar, sí, tenemos un bombazo. Tenemos un nuevo emulador de Nintendo 3DS para Android. Y ahora sí puedo decirlo de manera oficial. Se trata de Panda 3DS para dispositivos móviles con sistema Android. El programador acaba de soltar el bombazo hace unas horas. Bueno, según nos menciona, el programador nos dice que por fin ya está disponible de manera oficial la primera versión del emulador Panda 3DS para Android. Y según nos dicen que la emulación en esta versión es fuerte. Así que, recuerden, si quieren probarlo no olviden instalar su dispositivo móvil ya que es compatible con Android 14. Y por supuesto, a partir de ahí, probar y testear este emulador y cada uno de ustedes sacar sus propias conclusiones. Eso sí, nos dicen que presentan algunos errores y por ahora todavía no presenta sonido o audio efectos. Y también puede que algunos juegos no arranquen. Recuerden, es la primera versión oficial, así que habrá que esperar y ver cómo evoluciona este emulador a futuro. Pero si quieres dar mi opinión, estoy muy contento ya que por fin, después de tanto tiempo, tenemos una nueva opción de emulación de Nintendo 3DS para celulares. Y bueno chicos, ya está. Esta es la información que tengo para ustedes el día de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales. Gracias de antemano. Por mi parte, yo me despido. Yo soy Carlos, esto fue Immortal Games y nos vemos hasta el siguiente video.